Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Sheila. Muy buenos días para todos ustedes. Señores, comenzamos hoy hablando de política y es que la escogencia de manera oficial del candidato a senador Guillermo Moreno por el Partido Revolucionario Moderno, pues no preocupa a legisladores de la Alianza Rescate RD, incluyendo su principal contrincante Omar Fernández. Desde el oficialismo salieron en defensa del elegido por el PRM para ser su candidato a senador capitalino. Y cambiamos de información y es que los productos provenientes de China y que son consumidos aquí en la República Dominicana, pues en los próximos días, en los próximos meses más bien, podría registrar un aumento de precio. Esto debido al alza en el costo de los furgones que son traídos en barco desde Asia. Esto genera preocupación en distintos sectores. Por su lado, el gobierno dice que se mantienen atentos al tema para amortiguar los posibles efectos. Bueno, y en el ámbito de la justicia, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el próximo 13 de febrero el juicio de fondo en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de delitos de narcotráfico y de lavado de activos. Pilarte fue acusada por el Ministerio Público ante la Suprema luego de que fuera identificada por el integrante de la red que supuestamente cabeza Pablo Antonio Martínez, prófugo declarado en rebeldía, y su esposo Miguel Arturo López Florencio Miki López. En el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional, la gente, son muy pocos los que se atreven a hablar frente a las cámaras. Y esto es porque en La Barrada se vive un ambiente de terror ante la fuerte ola de violencia generada por dos bandas de delincuentes. Los que hicieron uso de la palabra explicaron que están obligados a recogerse temprano en sus hogares para evitar convertirse en víctimas mortales. Bueno, y un hombre murió y otro resultó herido. Esto es un confuso incidente registrado en el sector en Sánchez Payat, próximo al sector Los Guandules, en el Distrito Nacional. Varias versiones circulan sobre el suceso y que la Policía Nacional aún no da detalles. Anoche los amigos de Wilfried Rodríguez Polanco le rindieron homenaje. Pero también el terror se implantó el día de ayer en la provincia María Trinidad Sánchez. Y es que tres personas resultaron acribilladas por varios impactos de balas dentro de su vehículo por parte de desconocidos. Este hecho, pues, es investigado por la Policía Nacional. Y de allí nos fuimos a San Cristóbal. Es que también la violencia impera. Un hombre murió y otro resultó herido. Un supuesto intercambio de disparo tras un intento de atraco en el municipio de los Bajos de Jaina, provincia de San Cristóbal. Se trata de Starling Matos Santana, de 19 años de edad, del segundo teniente pensionado Antonio Paniagua, de 47. Resultó herido por un nombrado titi que es buscado por la Policía Nacional. Y ahora nos vamos a la vega. Y es que el día de ayer, padres y estudiantes de un centro educativo que está ubicado en la comunidad de La Romana, en el municipio de Gima, abajo, detuvieron la docencia y reclamó de que se termine la construcción del centro, cuya obra se inició hace 13 años. Dice que se perderá el año escolar si las autoridades no atienden a este llamado. Y continuamos allí en la vega. Y es que los residentes de la comunidad de Burende, de esa provincia, reclaman la reparación de la carretera principal, ya que según ellos, varias veces la han prometido. Los comunitarios obstruyeron el tránsito como modo de protesta y aseguran, solo dejarán cruzar en lo adelante las ambulancias para las emergencias. Bueno, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNE Ascensión, el día de ayer, pues informó que va a entregar la carretera Comendador Macías, completamente asfaltada para el mes de marzo en la zona fronteriza, durante un recorrido por la zona de Elías Piña. También informó sobre el avance de los trabajos de la carretera El Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle. Y con esa buena información, para quienes residen en Elías Piña, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero usted continúe con nosotros aquí en Matinal. ¡Gracias!